¡Hola cuerpos serranos! Hoy os traigo 7 consejos para disimular la barriguita Es una zona de la que nos solemos preocupar mucho y cuando nos vestimos intentamos siempre disimular Muchas veces no sabemos como o vamos inseguras, yo tengo una barbaridad de amigas que siempre me están diciendo, mira que tripa tengo se me ve la barriguita, se me ve la barriguita se me nota mucho, son algunos consejos de ropa, de hábitos, os hago un poco de spam también, así que si queréis visitar más consejos para cuerpos serranos podéis visitar el teaser de por aquí arriba ¡Y allá vamos! Lo primero que tomo en cuenta es si mi look necesita de una faja, si puedo ya sea bajo pantalones, falda, vestidos la suelo utilizar, es una faja de tipo pantalón porque para mi es la más cómoda pero tenéis un montón de fajas tipo pues braguitas y bodys en el mercado a mi me gusta especialmente esta porque es color carne, está reforzada en la zona interior de los muslos no se nota absolutamente nada como ya os dije la compré en un mercadillo la podéis comprar muy barata en cualquier lado, no hace falta que os gastéis mucho dinero y seguramente sea una de las mejores formas de ocultar un poquito de barriguita mi segundo consejo y esto es algo que me encanta son las blusas que tienen un poquito de volante a partir de la cintura, os voy a enseñar un par de ellas, no se llegan a ceñir en la cintura pero justo a raíz de ahí que por ejemplo en mi cuerpo es la zona más estrecha sale como un pequeño volantito y eso hace que no se me vea mucho la barriguita, me gusta utilizarlo por ejemplo con vaqueros o con pantalones rectos con faldas también quedan muy chulos por un lado vas a la moda porque es algo que se está llevando últimamente muchísimo y por otro lado estás atacando ese problema que te preocupa tanto, para mi las mejores son las que son tipo blusa que tienen un tejido de crespón, actualmente las puedes encontrar sobre todo en telas elásticas pero no creo que sean la mejor opción porque se ajusta mucho al cuerpo, así que si es en una telita que sea un poco más suelta, mucho mejor esto es algo que digo siempre porque creo que le va bien a todo el mundo, es jugar tanto con la parte de arriba como la de abajo del cuerpo normalmente de muslos o de rodilla para abajo somos más estrechas que de barriguita o de pecho, para disimular esa barriguita y es perfecto también ahora en primavera lo ideal es utilizar un jersey que sea maxi por arriba y por abajo estilizar un poco más la figura con unos pantalones pitillo, con unos vaqueros rectos, el caso es desviar un poco la tensión, dar un poco de volumen a la parte de arriba con algo que no se nos pegue al cuerpo y por abajo estilizar la figura, mi cuarto consejo es con respecto a vestidos y monos, estas cosas que nos gustan tanto y muchas veces nos da miedo a llevar, para mi hay siempre una clave y es marcar cintura y todo lo que sea de cintura para abajo que vaya suelto las cinturillas a ser posible que sean elásticas, los tejidos que sean estampados porque desvían mucho más la tensión y sobre todo que nos den esa libertad de ir un poco más suelta, de no ir tan apretada es otra manera de disimular la barriguita e ir mucho más cómoda por abajo este mono por ejemplo que compré el año pasado me gusta utilizarlo un montón, ya me lo habréis visto tiene algunas flores y un detalle en la cintura con una lazada pero realmente la cinturilla es elástica o este vestido de aquí que aunque no es elástico es muy cómodo, muy básico, vaquero pero sí que tiene la cintura marcada y después digamos que se despliega un poco, así las caderas la barriga, las piernas incluso quedan totalmente despejadas, lo ideal en estos looks es desviar la mirada y la atención hacia la parte del escote o incluso hacia la de los pies por ejemplo, poneros un collar llamativo enseñar un poquito quizás la parte del escote la clavícula o también utilizar zapatos muy molones o que sean más despejados mi quinto truco y también con respecto a esto de marcar la figura creo que es algo que se lleva mucho y que nos viene muy bien son los pantalones palazzo son pantalones súper cómodos además quedan muy arreglados y muy bonitos con un poquito de tacón o con una blusa los podéis encontrar en infinidad de colores yo tengo este par uno en negro y otro en rojo son muy cómodos como tienen tantísima tela pues ocultan un poco la parte de la barriga y además ciñen en la cintura así que son perfectos para este problema el sexto consejo no tiene nada que ver con ropa es simplemente que tengáis y que aportéis hábitos saludables a vuestra vida como digo siempre el beber mucha agua es fundamental y el comer fruta y verdura para poder eliminar líquido y bueno y rebajar un poquito también esa barriga son cosas esenciales que en realidad deberíamos todos estar concienciados y hacer todos los días y no de vez en cuando como muchas veces hacemos yo lo que suelo llevar es esta botellita de medio litro de aquí tanto al gimnasio como al trabajo es de Primark la compré por apenas 1 o 2 euros no recuerdo bien pero sí que me tiene al tanto de lo que voy bebiendo y lo que va necesitando mi cuerpo y mi séptimo y último consejo también tiene que ver con rutinas y sobre todo con ejercicio y es hacer los ejercicios de ABS de abdominales al menos una o dos veces a la semana para tonificar un poquito la zona y también para quemar la grasa del músculo yo ahora mismo estoy con el calendario de principiantes de gym virtual Patrick Jordan me invitó a su reto yo puedo con todo os dejaré por aquí el link abajo para que podáis visitar todos los participantes los episodios e incluso para que podáis descargaros el calendario de ejercicios desde que empecé con el reto lo primero que he notado es que la barriga es lo que ha disminuido principalmente es la zona más grasa de mi cuerpo así que me están viniendo súper bien los ejercicios de gym virtual por supuesto también os podéis unir al reto y contádmelo tenéis también los hashtags oficiales en su página son ejercicios que se pueden hacer en casa así que si os queréis apuntar ya deberíais espero que os haya servido un pelín de ayuda estos truquitos a pesar de querer disimular y esconder no dejéis nunca de amar vuestro cuerpo y de amaros sobre todo vosotros mismos recordad que el cambio primero siempre está aquí un beso y que llevéis siempre los labios de rojo chao 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 ¡Suscríbete al canal!